Hola amigos del periódico Hoy, les saluda Ginette Fernández. Gracias por informarse con nosotros este primero de agosto. Iniciamos inmediatamente con el juzgado de atención permanente de San Cristóbal, que impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Juan José Sánchez Nibar, alias Brulli, acusado de la desaparición de la niña Wileni Lorenzo Herrera de 11 años. El tribunal ordenó que el imputado cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Nosotros veremos la entrevista psicológica que se le hizo a la menor de edad, su testimonio que es prácticamente el presupuesto principal por el tipo de verdad, de hecho que es. Wileni Lorenzo Herrera está desaparecida desde el pasado 20 de julio en el sector La Piña, de Madre Vieja Norte, en San Cristóbal. La familia de la menor no sabe exactamente qué le sucedió, aunque en la casa del imputado las autoridades supuestamente encontraron una cegueta, un machete y algunas prendas de la desaparecida, luego de un allanamiento en el que participaron decenas de agentes policiales. La madre de la niña, Anicaoli Herrera, contó a una vecina que había visto a Pruli salir con la niña. El pasado viernes, Clodomiro Herrera, abuelo de la niña, dijo al periodista Ronnie de la Rosa del periódico Hoy que el hecho de no saber nada sobre su nieta es peor que si la hubiesen asesinado, porque esta incertidumbre los está matando poco a poco. Y una bebé recién nacida fue encontrada dentro de un bulto en una cañada del sector Los Ángeles, ubicada en el kilómetro 13 de la autopista Duarte. En un video compartido en redes sociales se observa que al momento del hallazgo, la criatura tenía colgando el cordón umbilical y parte de la placenta. La infante fue dejada desnuda a la orilla del arroyo. Al lugar acudieron miembros del Sistema Nacional de Atención de Emergencias 911, quienes se llevaron a la bebé presumiblemente a un centro de salud. Se desconoce quién abandonó a la menor. Fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa realizaron este martes una serie de allanamientos en el Gran Santo Domingo. La inspección es en contra de los empleados del área de tecnología y de servicio al usuario de la Procuraduría que supuestamente se dedicaban a eliminar fichas de personas con antecedentes penales. Ahora pasamos con Ronny de la Rosa, quien tiene un revelador informe sobre el consumo humano y el impacto en el planeta. Adelante, Ronny. Buenas noches, Jeanette. Un empate técnico entre Donald Trump y Joe Biden. Enciende la pista electoral en los Estados Unidos y el mundo habrá consumido mañana miércoles la totalidad de los recursos biológicos para este 2023. Este y otros puntos internacionales. A continuación, en nuestro siguiente resumen. El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden y el exmandatario republicano Donald Trump están empatados de cara a las elecciones del próximo año, con un 43% de los votos cada uno, según una encuesta publicada este martes por el diario The New York Times. Biden, de 80 años, buscará su reelección en las presidenciales de noviembre del 2024, mientras que Trump, de 77, es el favorito de las primarias para elegir el candidato del partido republicano. Según el sondeo realizado por The New York Times, el 45% de los votantes demócratas apoyan a que Biden repita como su candidato, una cifra que ha aumentado considerablemente desde julio del año pasado, cuando solo el 26% quería que el mandatario buscara su reelección. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva aseguró este martes que el FMI se va a sorprender con la economía del país, pues va a crecer de forma sólida y confiable, y más de lo que tiene previsto esa entidad. Las afirmaciones del presidente se dan luego de que el FMI elogiara el desempeño de la economía del país y revisara hacia arriba sus predicciones del PIB brasileño para este año. Según el organismo, la economía brasileña crecerá un 2,1% en 2023, 1,2% más que el cálculo del anterior informe. Ya para el 2024 se espera una expansión de 1,2%, tres décimas por encima de la previsión anterior. La Junta Birmana anunció este martes un indulto parcial a la ex líder democrática y Nobel de la Paz, Aung San Suu Ye, detenida desde el golpe de estado el 1 de febrero del 2021 y sobre que empezaba condenas que suman hasta los 33 años de cárcel. El régimen militar divulgó la noticia en una escueta misiva en la que cita como anuladas 5 de las 19 sentencias contra Suu Ye, la cual confirmó también a F., una persona vinculada al caso, alegando la posibilidad de que la Nobel de la Paz sea liberada plenamente. Los cambios en la situación de la ganadora del Nobel de la Paz en 1991 por su lucha pro-democrática en Birmania llegan un día después de que la Junta anunciara la extensión por seis meses del estado de emergencia en el país, lo que impide, en la práctica, que se celebre en elecciones este año tal y como se esperaba. Y el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra del 2023 llega este miércoles 2 de agosto. Es la fecha que indica que la humanidad ha consumido todos los recursos generados por el planeta para este año. De acuerdo con un análisis elaborado por el Laboratorio de Ideas Global Food Spring Network, esta ONG trabaja en colaboración con casi un centenar de organizaciones internacionales y desarrolla herramientas para la medición y evaluación de huellas ecológicas en cerca de 200 países desde 1961, aunque el primer registro específico del Día de Sobrecapacidad se llevó a cabo en 1970. Bueno, y ya saben, mañana habremos de consumir todos los recursos que la Madre Tierra nos ha presentado para este 2023. Nos toca a nosotros buscar cómo podemos renovar estos recursos. Con esta nota, regreso contigo. Feliz resto de la noche. Gracias, Romney, por estas informaciones. Recuerde que pueden ampliar estas y otras informaciones accediendo a nuestro portal hoy.com.do y en nuestras redes sociales como Periódico Hoy RD. El gobierno dominicano a través del Ministerio de Hacienda sometió a un anteproyecto que modifica la Ley 366-22 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el 2023. Esta iniciativa pretende dinamizar la economía mediante un incremento en el gasto público destinado a la inversión y a proyectos de alto impacto social. La pieza introduce modificaciones a las estimaciones de ingresos y a las proyecciones del gasto y adicionalmente reduce el tope de endeudamiento aprobado por el Congreso en la referida ley. Las modificaciones en el presupuesto responden a la desaceleración del crecimiento económico, la cual se ha acentuado en 2023, atribuida a diversos factores como la disminución de la demanda interna y el entorno económico internacional. El Banco Central mantiene fija la tasa de interés anual y asegura que la economía crece en el país, mientras que en América Latina la inflación está decreciendo. Y con nosotros tenemos a Kelvin Pascual quien nos va a ampliar estas y otras informaciones del mundo económico. Muchas gracias, Ginette. Y es que el Banco Central anunció ayer que mantendrá la tasa de interés de política monetaria en 7.75% anual, con lo que pone pausa las rebajas que se habían hecho antes. Te cuento estas y otras informaciones en nuestro resumen económico. La decisión toma en cuenta la incertidumbre del entorno internacional y las variaciones de las principales economías, tal como el índice de la inflación que se mantiene en 4% y la actividad económica. También mantiene la tasa de facilidad permanente de expansión de liquidez o repos a un día en 8.25% anual y la tasa de depósitos remunerados en 6.75% al año. Esta pausa en el ciclo de reducciones de tasa de interés toma en consideración los factores de incertidumbre provenientes del entorno internacional en un contexto donde el cual la inflación doméstica se encuentra en el centro del rango meta, 4%, como resultado de las políticas monetarias y fiscales implementadas, así como las menores presiones de demanda interna, explica el Banco Central en una nota. Añade que la variación mensual del índice del precio al consumidor, IPC, fue de 0.22% en junio, lo que contribuyó a que la inflación interanual continuara desacelerándose desde un máximo de 9.64% en abril del año pasado a un 4% en junio de este año para una caída de 564 puntos básicos en ese periodo. Y seguimos con el tema de la inflación, pero en la región. La inflación latinoamericana se encuentra inmensa en un ciclo descreciente, excepto en Venezuela y Argentina, viniendo de tasa máxima de doble dígito en algunos países hasta un dígito en la mayoría de las grandes economías de la región. Según un informe, el proceso desinflacionario en América Latina es mayormente el resultado de las condiciones monetarias restrictivas y de la moderación de los precios internacionales a medida que las cadenas de suministro global han regresado a una mayor normalidad. El documento dice que hasta ahora la política monetaria restrictiva en América Latina está produciendo un efecto positivo en la batalla contra la inflación, presiones a la baja en precios por efectos cambiarios, es decir, una apreciación competitiva en las monedas. Y por último, Rusia incrementa un 60% de sus exportaciones en julio tras renunciar a los acuerdos de grano. Las exportaciones de cereales en julio comparadas con el mismo mes del año 2022 coincidieron con la renuncia de Kremlin a los acuerdos del grano. Las exportaciones de grano ascendieron a 568 millones de toneladas, según informó Yelena Teorina, directora del Departamento de Análisis de la Unión Rusa de Grano. De ese volumen, 4,54 millones de toneladas corresponden a trigo, lo que supone un alza del 50%. El principal cliente del grano ruso ha sido Arabia Saudita con 578 mil toneladas, seguida por Turquía con 518 mil. Es todo lo que tengo por hoy, así que regreso contigo a los estudios. Gracias Kelvin y continuamos con las informaciones. El presidente Luis Abinader encabezó un acto de promulgación de la ley que reconoce en la lengua de señas en República Dominicana que tiene como objeto el uso e inclusión de la lengua de señas en el país como mecanismo oficial de comunicación de las personas sordas. Para los fines de esta ley, la lengua de señas es la lengua natural de la población sorda que habita en el territorio nacional, la cual forma parte de su identidad cultural y constituye su principal forma de comunicación, la que posee un nivel de complejidad gramatical y de vocabulario como cualquier lengua oral, respaldada por el elemento visual, gestual y espacial, formando parte de la pluralidad lingüística y diversidad cultural de este segmento de la población. Estiman que cerca de 200 estudiantes se quedarán sin docencia en Cristo Rey debido al déficit de aulas en esta demarcación. Tenemos con nosotros a Olga Vergés, quien trabajó el tema y nos amplía. Buenas noches Ginette, así es, comunitarios y la Iglesia Católica de Cristo Rey piden al gobierno la terminación de la construcción del Politécnico Cristo Rey, el cual tiene cinco años sin terminar. José Hernández, párroco del sector, advirtió que para este nuevo año escolar 200 alumnos se quedarán sin docencia, ya que en esa zona solo hay dos liceos y no dan abasto para aceptar más estudiantes. Es lamentable que cada año a nosotros se nos queden tantos niños. Es penoso ver gente llorando porque no hay una inscripción, porque hicieron un disparate en meter educación, que es constituir la Tanda Extendida. Cuando no teníamos Tanda Extendida, nosotros teníamos 500 muchachos en la mañana y 500 por la tarde y son mil. Ahora son 500 nada más para la dotanda porque no se planificaron y no saben para dónde van a llevar lo que termina la básica. Hay una cantidad enorme de escuelas básicas, pero no tenemos liceo, no tenemos técnico. ¿Dónde van a ir en ese embudo que se hace cuando la gente termina el seto y no saben dónde van a coger? En ese sentido, representantes de los padres y amigos de la escuela dijeron que por una litis las autoridades no han entregado la nueva escuela. Hernández recordó que el 1 de agosto del 2018 el expresidente Danilo Medina dio el primer Picasso para la construcción del Politécnico Cristo Rey. Sin embargo, han hecho caso omiso a sus demandas para que el nuevo centro se entregue a la comunidad. Hernández reiteró que para este nuevo año escolar los estudiantes se quedarán sin docencia. Es toda la información que tengo. Vuelvo contigo, Ginette. Buenas noches. Gracias, Olga. Y el titular del Servicio Metropolitano de Salud, Edison Félix, juramentó a la doctora Mabel Jones como nueva directora del Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral en sustitución de Clemente Terrero. Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, destacó la labor realizada por Terrero, pediatra infectólogo, a quien el Instituto Nacional de Salud entregó un certificado de reconocimiento por su gestión durante estos tres años frente al hospital. Y el Colegio Médico Dominicano anunció un nuevo paro laboral para nivel público y privado por 48 horas para los días 10 y 11 de agosto. Senencava, presidente del gremio, explicó que la medida que paralizará el servicio de consultas y procedimientos selectivos forma parte del plan de lucha que mantienen para exigir que se atiendan una serie de demandas que han presentado a las administradoras de riesgo de salud. Indicó que durante el paro los médicos solo atenderán las emergencias y a los pacientes en estado crítico. A la paralización del Colegio Médico se sumarán los servicios odontológicos y psicológicos y posiblemente también los vionalistas y enfermeras. Y es momento de conocer las informaciones del mundo de los deportes con Moisés Mejía. Buenas noches, Ginette. Hoy en los deportes, como de costumbre, traemos importantes informaciones en el mundo deportivo y vamos a empezar hablando precisamente del béisbol de las grandes ligas. Y es que hoy finalizó, hoy fue el último día disponible para que los equipos puedan añadir jugadores de cara a fortalecerse para la post-temporada. Y el cambio más importante fue en el que el tres veces ganador del premio Sayon, Justin Berlander, regresó a los astros de Houston desde los metros de Nueva York. Y así, Houston se consolida como probablemente el mejor equipo de la liga americana. Y otra vez, como lo ha hecho ya en años anteriores, en medio de una temporada, añade un jugador de impacto con miras a hogar en octubre. En otros cambios, Paul De Jong fue cambiado desde los cardenales de San Luis hasta los azulejos de Toronto y los padres de San Diego que se creía que podían ser vendedores o compradores, había esa duda, apostaron a la esperanza de jugar en playoff y añadieron a la primera base Jim Manchoy y al experimentado lanzador zurdo Rich Hill. Pasamos brevemente también al baloncesto local y es que ya está todo listo, todo vendido para que la selección del pueblo, la selección nacional de baloncesto se enfrente este miércoles a la Universidad de Memphis en un partido de fogueo de cara al mundial que se celebrará precisamente en este mes de agosto en Japón, Indonesia y Filipinas. Se espera que en este partido de fogueo juegue por el seleccionado dominicano los jugadores con experiencia de NBA Lester Quiñones, Justin Minaya y LJ Figueroa. Así que toda la suerte del mundo para el seleccionado dominicano tanto en este partido como en su participación en el mundial de baloncesto. Es todo por Hoy en los Deportes nos encontramos en una próxima ocasión. Gracias Moisés y de inmediato pasamos con Yasmín Valdés para las informaciones del mundo del espectáculo. Andrés Toribio el abogado de Yailin la más viral reveló que el publicista Vladimir Gómez no pertenece al equipo de trabajo de la cantante y dijo que este en ningún momento ha desempeñado la función de portavoz para ella. Pero hasta ayer él decía que sí. Bueno Recordamos que anterior a esto Vladimir pidió públicamente que no se dijera que Yailin y Tekashi son pareja porque él no es hombre para ella. Y se abre una investigación en contra de Cardi B tras hacerse viral un video de ella golpeando a una fan en la cara con un micrófono. El día después de la agresión la mujer se creyó en el departamento de la policía de Las Vegas y distintas versiones de los hechos comenzaron a circular en internet. Por un lado están quienes dicen que la cantante había pedido que le arrojaran agua para refrescarla por el calor y por el otro quienes aseguran que fue la fanática quien le faltó el respeto a Cardi B. Y esta ha sido la última información de este resumen informativo de hoy en las noticias. La invitación a mantenerse actualizado en nuestro portal hoy.co.do y a través de nuestras redes sociales como periódico OYRD. Estuvo con ustedes Ginette Fernández.